En Loro Morales Studio, el cliente comienza contactando al asesor de productos y eligiendo sus estilos de muebles. Don Loro Morales acompaña al cliente al taller para ver el proceso de fabricación. Un supervisor mide los espacios en la casa del cliente para asegurar un ajuste perfecto. Luego, el equipo de distribución entrega e instala los muebles en el lugar seleccionado. Finalmente, la propietaria admira sus nuevos muebles con gran admiración y asombro por la calidad y el servicio recibido. Te abajes siempre con talleres responsables que cumplen con todos los requisitos formales. Loro Morales Studio. Suficiente calidad.